Oye, fíjate, Gus, que Lupillo Rivera se presentó en Querétaro, y pues que ahí enfrentó a los medios de comunicación, pero que se armó tremendo zafarrancho, y ¿Quién crees que nos tiene todo el reporte? Mi amigo Cristian Castillo. Así es, nuestro querido Cristian Castillo, a quien saludo con mucho gusto. Amigo, ¿Cómo estás? Te mando un beso. Buenos días. Cristian, ¿Cómo estás? Buenos días. Oigan, qué gusto saludarles, les mando un un abrazo a a a allá al estudio. Eh, Miguel a Jessy, qué guapa te ves, qué cosa tan bárbara. Te quiero. Coincido con todos los que te están escribiendo. Oigan. Oye, ya, ustedes deben ser novios, fíjate, me gustan como parecen ustedes. Somos, híjole, somos excelentes compañeres, pero ya diremos. Amigos, amigos. Amigos, ¿Verdad? Sí, 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 por supuesto, ya veremos qué dice el destino. Imagínate Gil Porras admitiendo desde Querétaro. No. Y en la Vazgonia ya. Sí. ¿Dónde, además, dónde me va a llevar a pasear Cristian? O sea, es un buen candidato, ¿Eh? Claro. Oye. Es casi, casi dueño de Querétaro. Oye, 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 tengo tierras, caballos. No, te encargo. Oye, amigo, fíjate que, fíjate que estuve el sábado en Querétaro. Ok. Amigo, y no nos vimos. Ah, amigo, nomás pasé a comer rápido ahí porque venía de Irapuato. Ah, ok. Fui rápido a ir a Irapuato a hacer este un una entrevista y de regreso comí en Querétaro y este y ya me regresé pa' México. ¿Qué aguacerazo me agarró en la carretera, eh? Híjole, sí, 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 tocó fin de semana con algo de lluvia, pero la próxima avísame, amigo. Claro que sí, cuenta con ello. Oye, querido amigo, ¿Qué pasó con el señor Lupillo Rivera? Fíjate que Lupillo Rivera se 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 presentó justamente acá en el municipio de San Joaquín, justamente, uno de los municipios que está aproximadamente dos horas y media de camino, y pues bueno, dio su espectáculo de dos horas, sí, la gente le aplaudió, la gente de San Joaquín, que es una, que son personas bien portadas, Gus, son personas bien portadas. Ok. Y sin embargo, el señor llegó, ya sabes, con estos aires de 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 vives que que le ha caracterizado últimamente a Lupillo Rivera, exigiendo a a al al municipio que le pusieran policías, que en vez de que estén cuidando al ciudadano, que lo cuiden para bajarlo de la camioneta del escenario, del escenario de la camioneta. ¿Qué te parece si vemos las imágenes? Claro. Y vean, y vemos lo que sucedió. Adelante. Señora. Lupillo. Lupillo, te convertiste en un ángel para Joseph Gracias. Un saludo, un saludo, ahí estamos acá. Gracias. Oye, Lupillo, Lupillo. Gracias. Rápidamente, Lupillo. Permiso, por favor, que va a charrar. Algo que le digas a la familia de Joseph Sarabia. ¡Ay! ¡No te pones! ¡Ay! ¡No, mami! ¿Quién me jaló así? Grabaste todo, ¿verdad? Sí. Todos los que encierran. Sí. Ahí te voy a mover. ¡Lupillo! ¡Lupillo! ¡Hasta para atrás, también, por favor! ¡Hasta para acá, de este lado! ¡No me jales! ¡No me jales! ¡No me jales! ¡Lupillo, tu gente me agrede, Lupillo! ¡No me jales! ¡Por favor, de este lado, jefe! ¡No me jales! ¡No me jales! ¡Más cuidado con los pies, jefe, de se jales! ¡No me jales! ¡Lupillo, por favor! ¡Lupillo! Agua, estemos Se järnaz con los pies Se järnaz Se järnaz con los pies Se järnaz con los pies Bien,óname muy jaz No me jales La bände Se jare Lupillo, bienvenido oye Cristiano que jalado Lupillo pero yo creo que cometiste dos errores uno, darle la bienvenida a Querétaro, si no eres el gobernador esa es una, dos mostrar el micrófono de imagen me odia, como crees que te iba a hablar pero es que sabes que Gus a ver, perdón, pero creo que Lupillo Rivera debe de caerle perfectamente en su conciencia que no deja de ser figura pública y no solo imagen, el medio que quieras lo va a buscar y el tema de, es que no quiero que me pregunten de Belinda, Lupillo por favor Belinda ya te superó, tú superala también, ya, ya no puedes comportarte como una diva y que me bajen los policías y que esto que el otro, empujaron a mucha gente hubo una viejita, una señora de tercera edad la alcanzaron a agarrar Gus pero le tocó el empujón y sabes, eso es algo feo porque la señora no tiene la culpa y solo porque llévenme a la camioneta por favor, para que nadie me toque vean como me vengo vanagloriando, pues no y que te dijeron los guaros de Lupillo Rivera que si te hubieran tocado te hubieran roto la madre, ¿no? sí, no, bueno, como te explico no, uno de ellos me dio me dio un este aquí un golpe en el estómago y el otro me atrancó ahí el brazo con la puerta y pues bueno gajes del oficio finalmente nosotros tenemos que ir a hacer e ir a preguntar que es para lo que estamos por eso somos reporteros porque tenemos que buscar la nota pero tú tan buena onda dándole la bienvenida en nombre del estado y todo cuando llegó este güey pues es que oye así tienes que llegar o sea, tíos, no bueno, tienes que tratar de ser sutil para que se pare en nombre de todo en nombre de todo sí, le faltó decir eso le faltó eso pero ve, ni así, amigo ni así se quiso detener quiere ser amable y Lupillo sale con tus cosas y Lupillo no sale con su tomada de pelo qué cosa tan bárbaro oye, amigo y si llena el lugar donde estaba o sea, si llenó si iba la gente a verlo te voy a decir algo San Joaquín es un municipio muy chico estamos hablando de aproximadamente cuatro mil personas que se dieron sitio o sea, literalmente vienen muchos que se van a los Estados Unidos y vienen literalmente a visitar a sus familias en estas fiestas patronales que se llevan a cabo todo este fin de semana y pues es el pueblo baja el pueblo baja y media el show entonces pues bueno o sea, si te das cuenta no había vallas de seguridad de nada porque literal el pueblo es tan bien portado que no es necesario que les pongan todos claro ni modo amigo te tocó me tocó y al rato le pasa el costo del parche a Lupillo no pasa nada muchas gracias amigo al señor Lupillo la agresión es bueno el nada o sea más bien su seguridad ¿no? sí pero es que eso se puede evitar si se detiene claro y además ¿qué le cuesta? exacto se necesita ser muy inteligente como para poder lidiar con los medios de comunicación te detienes no voy a hablar de ese tema alguna otra pregunta y ya pues sí tan sencillo como eso no lo hace pues bueno el que se lleva la mala nota es él su seguridad perdón mala para hacer una estrategia y de verdad una señora si no la cachan se cae y es una persona de tercera edad que fácil una fractura de cadera o algo fácil de una caída se le hace claro pues muy bien amigo gracias amigo un abrazo buenos días les quiero mucho les mando un abrazo igual adiós hermano gracias